¿Te imaginas empezar a notar una diferencia en tu abdomen en tan solo 7 días? Es posible y lo mejor de todo es que no necesitas equipos, gimnasios costosos ni largas horas de entrenamiento. En este vídeo te voy a mostrar cómo perder grasa abdominal rápidamente con ejercicios simples que puedes hacer en casa. Así que si tu objetivo es un abdomen más plano y definido, este vídeo es para ti. Este plan de 7 días está diseñado para maximizar la quema de grasa alrededor del abdomen mientras fortaleces tu core. Cada día realizaremos ejercicios que no solo activarán los músculos del abdomen, sino que también incluirán movimientos de alta intensidad para aumentar tu metabolismo y quemar más calorías. Además te compartiré algunos consejos de alimentación y hábitos saludables para que este proceso sea aún más efectivo. La clave está en la constancia, así que prepárate para una semana intensa pero transformadora. Día 1. Activación muscular. Hoy vamos a empezar con ejercicios que activan todos los músculos del core. Es muy importante que enfoques tu atención en la técnica de cada ejercicio porque una postura correcta maximizará los resultados y minimizará el riesgo de lesiones. Este primer día será la base para los entrenamientos más intensos que vendrán, por lo que es clave dominar estos movimientos. Ejercicio 1. Planchas. Las planchas son fundamentales para fortalecer el core. Aunque pueda parecer un ejercicio estático, en realidad está activando múltiples músculos al mismo tiempo. La plancha trabaja no solo el abdomen, sino también los hombros, glúteos, espalda baja y piernas. Es un ejercicio de cuerpo completo que fortalece la zona media. ¿Cómo hacerlo? Apóyate en los antebrazos y las puntas de los pies, manteniendo el cuerpo en línea recta desde la cabeza hasta los talones. El abdomen debe estar siempre contraído y es crucial no dejar que la cadera caiga ni que la espalda se arquee. Un truco útil es mantener la mirada en un punto fijo en el suelo para asegurar una alineación adecuada. Series y repeticiones. Realiza tres series de 30 segundos. Si te sientes más fuerte, aumenta el tiempo a 45 segundos o incluso un minuto. Si eres avanzado, puedes intentar levantar una pierna a la vez o añadir un movimiento de rodillas para un mayor desafío. Uno de los errores más comunes en las planchas es levantar demasiado las caderas o dejarlas caer hacia el suelo. Esto no solo reduce la efectividad del ejercicio, sino que también puede causar molestias o lesiones en la espalda baja. Mantén tu core activado en todo momento para evitar estos problemas. Ejercicio 2. Abdominales tradicionales. Los abdominales tradicionales siguen siendo uno de los ejercicios más efectivos para trabajar el core, sobre todo si se hacen con la técnica correcta. Trabajan principalmente la parte superior del abdomen y ayudan a mejorar la estabilidad. ¿Cómo hacerlo? Acuéstate boca arriba con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo. Coloca las manos detrás de la cabeza, pero sin tirar del cuello. Contrae el abdomen y levanta los hombros del suelo, manteniendo el cuello relajado y la mirada hacia el techo. Series y repeticiones. Haz tres series de 20 repeticiones controlando el movimiento para evitar el uso del impulso. Es importante que utilices los músculos abdominales para levantar el torso, no los brazos ni el cuello. Asegúrate de que el trabajo lo hacen los músculos del core. Mantén la cabeza alineada con la columna para evitar tensiones innecesarias en el cuello. Ejercicio 3. Saltos de tijera, jumping jacks. Este es un ejercicio cardiovascular excelente para elevar tu ritmo cardíaco rápidamente y al mismo tiempo activar el core. Además, te ayudará a mejorar la coordinación y el equilibrio, lo cual es útil para mantener una postura adecuada durante otros ejercicios. ¿Cómo hacerlo? De pie, salta abriendo las piernas y llevando los brazos por encima de la cabeza. Luego vuelve a la posición inicial. Series y repeticiones. Realiza tres series de 30 repeticiones. Este ejercicio es fundamental para mejorar tu resistencia cardiovascular y asegurarte de que estás listo para los días más intensos que vendrán. Recuerda que cuanto más rápido realices el ejercicio, más calorías quemarás, pero no sacrifiques la técnica por velocidad. Este primer día es crucial para preparar tu cuerpo para los días de mayor intensidad que vendrán. La técnica es fundamental, así que asegúrate de hacer los ejercicios correctamente para evitar lesiones y maximizar los beneficios. Día 2. Aumento de intensidad. Hoy vamos a subir la intensidad de los ejercicios para empezar a quemar más calorías en menos tiempo. Introducimos movimientos de alta intensidad que no solo activan los músculos, sino que también elevan tu ritmo cardíaco, lo que significa que quemarás grasa incluso después de terminar el entrenamiento gracias al efecto conocido como afterburn. Ejercicio 1. Vorpees. Los vorpees son uno de los ejercicios más completos que existen. Trabajan prácticamente todos los grupos musculares, mejoran tu resistencia cardiovascular y son excelentes para quemar grasa. ¿Cómo hacerlo? Desde una posición de pie, agáchate y lleva las manos al suelo. Luego salta hacia atrás hasta una posición de plancha. Realiza una flexión y luego salta hacia adelante, terminando con un salto hacia arriba. Series y repeticiones. Realiza tres series de diez repeticiones. Si eres principiante, puedes hacer burpees más controlados, omitiendo el salto final o la flexión. Para los avanzados, intenta aumentar la velocidad o añadir una flexión extra para incrementar la dificultad. Ejercicio 2. Escaladores. Mountain climbers. Este ejercicio es ideal para trabajar el core, mejorar la resistencia cardiovascular y quemar grasa. Los escaladores son efectivos porque activan los músculos del abdomen mientras mantienen el ritmo cardíaco elevado. ¿Cómo hacerlo? Mantén una posición de plancha y lleva una rodilla hacia el pecho, alternando las piernas lo más rápido que puedas. Series y repeticiones. Realiza tres series de treinta segundos. Es importante mantener la cadera a la misma altura durante todo el ejercicio. Si elevas demasiado la cadera, perderás la efectividad del movimiento y no trabajarás tanto el core como deberías. Ejercicio 3. Abdominales. Bicicleta. Este es uno de los mejores ejercicios para trabajar los oblicuos, que son los músculos a los lados del abdomen, lo que te ayudará a conseguir un abdomen más definido y tonificado. ¿Cómo hacerlo? Acuéstate boca arriba, lleva una rodilla hacia el pecho mientras giras el torso para tocar la rodilla con el codo opuesto. Alterna el movimiento como si estuvieras pedaleando una bicicleta. Series y repeticiones. Haz tres series de 20 repeticiones por cada lado. Este ejercicio no sólo trabaja los músculos oblicuos, sino que también mejora la flexibilidad de la columna. Recuerda mantener la espalda baja en el suelo durante todo el movimiento para evitar lesiones y asegurarte de que estás trabajando el core adecuadamente. Día 3. Cardio para quemar grasa. Hoy vamos a elevar la frecuencia cardíaca al máximo para aumentar la quema de grasa. Los ejercicios de cardio son esenciales en cualquier rutina de pérdida de grasa, ya que te ayudan a quemar más calorías en menos tiempo y mejoran la salud cardiovascular. Ejercicio 1. Saltos de cuerda. Si tienes una cuerda para saltar, este es un excelente ejercicio para quemar calorías rápidamente. Si no tienes cuerda, puedes simular el movimiento con los brazos. ¿Cómo hacerlo? Salta con ambos pies juntos moviendo la cuerda con las manos. Series y repeticiones. Realiza un minuto de saltos de cuerda. Si lo encuentras difícil, toma descansos cortos entre las series hasta completar el minuto. Este ejercicio no sólo quema calorías, sino que también mejora tu coordinación y resistencia cardiovascular. Intenta saltar a un ritmo constante y, a medida que mejores, aumenta el tiempo de salto sin detenerte. Ejercicio 2. Saltos de estrella. Jumping jacks. Este ejercicio de cardio es simple, pero muy efectivo para elevar rápidamente tu ritmo cardíaco y mejorar la resistencia. Series y repeticiones. Haz tres series de 30 repeticiones. Los saltos de estrella no sólo queman calorías, sino que también mejoran la coordinación entre la parte superior e inferior del cuerpo. Además, son excelentes para activar el core y los músculos de las piernas. Ejercicio 3. Plancha con rotación. Este ejercicio es una variante de la plancha que añade un elemento de rotación para trabajar los oblicuos y mejorar la estabilidad general del core. ¿Cómo hacerlo? Comienza en posición de plancha y gira el torso hacia un lado, levantando un brazo hacia el techo. Alterna los lados con cada repetición. Series y repeticiones. Haz tres series de 15 repeticiones por cada lado. La plancha con rotación es un excelente ejercicio para mejorar el equilibrio y la estabilidad, mientras tonificas los músculos abdominales y los oblicuos. Al añadir rotación, también trabajas la movilidad del core, lo que es importante para prevenir lesiones en la espalda. Día 4. Fortalecimiento de abdominales inferiores. Hoy nos enfocamos en una de las áreas más difíciles de tonificar, la parte inferior del abdomen. Estos ejercicios son clave para fortalecer y definir esa zona, lo cual suele ser un desafío para muchas personas. La clave está en la constancia y la técnica. Ejercicio 1. Elevaciones de pierna. Las elevaciones de pierna son uno de los mejores ejercicios para trabajar la parte inferior del abdomen. Si se hacen lentamente y con control, sentirás la quema muscular. ¿Cómo hacerlo? Acuéstate boca arriba con las piernas extendidas. Levanta las piernas rectas hacia el techo y bájalas lentamente sin tocar el suelo. Series y repeticiones. Haz tres series de 15 repeticiones. Un truco para mantener el control es apretar el abdomen durante todo el movimiento. Si sientes que la espalda baja se arquea, coloca las manos debajo de las caderas para mayor apoyo. Mantén las piernas lo más rectas posible para maximizar la activación muscular. Ejercicio 2. Crunches de bicicleta. Este es un ejercicio clásico que no solo trabaja la parte superior del abdomen, sino también los oblicuos, lo que ayuda a tonificar toda la zona abdominal. Series y repeticiones. Haz tres series de 20 repeticiones por cada lado. Ejercicio 3. Escaladores. Finalizamos el día con un poco de cardio para mantener la quema de grasa activa y seguir tonificando los músculos abdominales. Series y repeticiones. Realiza tres series de 30 segundos. Este ejercicio es excelente para terminar con fuerza y asegurarte de que tu frecuencia cardíaca se mantiene elevada, lo que maximiza la quema de grasa. Día 5. Repetición de alta quema calórica. Hoy repetimos algunos de los ejercicios más efectivos para la quema de grasa. Estos ejercicios son intensos y te ayudarán a maximizar la quema calórica durante el entrenamiento y después de terminar. Ejercicio 1. Burpees. Los burpees siempre serán uno de los mejores ejercicios para quemar grasa rápidamente y trabajar todo el cuerpo. Series y repeticiones. Realiza tres series de 10 repeticiones. Ejercicio 2. Saltos de estrella. Mantén el ritmo alto para maximizar la quema de calorías durante el ejercicio y obtener mejores resultados. Series y repeticiones. Haz tres series de 30 repeticiones. Ejercicio 3. Abdominales. Bicicleta. Este ejercicio es excelente para mantener el core activado y tonificar los músculos laterales del abdomen. Series y repeticiones. Haz tres series de 20 repeticiones por cada lado. Día 6. Tonificación. Hoy nos enfocamos en tonificar los músculos abdominales y mejorar la estabilidad general del core. Aunque los ejercicios de hoy no son tan intensos como los de días anteriores, son esenciales para lograr una definición muscular visible y un abdomen firme. Ejercicio 1. Planchas laterales. Las planchas laterales son fundamentales para trabajar los oblicuos y mejorar la estabilidad del core. Además, ayudan a fortalecer la zona lumbar y los músculos estabilizadores. ¿Cómo hacerlo? Apóyate sobre un antebrazo y mantén el cuerpo recto mientras levantas la cadera del suelo. Mantén la alineación del cuerpo para evitar lesiones, series y repeticiones. Haz tres series de 30 segundos por cada lado. Ejercicio 2. Crunches inversos. Este ejercicio se enfoca en los músculos inferiores del abdomen, ayudando a fortalecer y tonificar esta zona. Series y repeticiones. Haz tres series de 15 repeticiones. Ejercicio 3. Elevaciones de pierna. Repite este ejercicio para seguir trabajando la parte inferior del abdomen, que es clave para un abdomen plano y definido. Series y repeticiones. Haz tres series de 15 repeticiones. Día 7. Revisión y autoevaluación. Hoy es el último día del desafío. Vamos a hacer una revisión general de los ejercicios que hemos hecho durante la semana. Puedes combinar tus favoritos y asegurarte de mantener la intensidad. Mezcla ejercicios como planchas, crunches de bicicleta y burpees para finalizar la semana con fuerza. Es importante hacer una autoevaluación de tu progreso. Si has seguido el plan con constancia, ya deberías notar algunos cambios en la zona abdominal. Recuerda que los cambios visibles requieren tiempo y consistencia, pero cada día de entrenamiento te acerca más a tus objetivos. Consejos de alimentación para perder grasa abdominal. Además de los ejercicios, la alimentación es clave para perder grasa abdominal. Aquí tienes algunos consejos clave para mejorar tu alimentación y maximizar tus resultados. Primera, evita alimentos procesados. Los alimentos procesados, como las papas fritas, galletas y refrescos, suelen estar llenos de calorías vacías que no aportan nutrientes. Estos alimentos pueden ser una de las principales razones por las cuales no estás viendo resultados. 2. Opta por alimentos ricos en fibra. La fibra es esencial para mantenerte lleno por más tiempo, lo que puede ayudarte a controlar tu ingesta calórica. Algunos alimentos ricos en fibra incluyen frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. 3. Incluye proteínas magras. La proteína es fundamental para la reparación muscular y te ayuda a mantenerte satisfecho. Incorpora fuentes de proteínas magras como pollo, pescado, huevos, tofu y legumbres. 4. Bebe mucha agua. La hidratación es clave para la quema de grasa. Beber suficiente agua no solo mantiene tu metabolismo activo, sino que también evita la retención de líquidos. Un buen truco es beber un vaso de agua antes de cada comida para ayudarte a controlar las porciones. 5. Controla las porciones. Incluso si comes alimentos saludables, es importante controlar las porciones. Usa platos más pequeños para ayudarte a regular la cantidad de comida que consumes. La importancia del descanso y la recuperación. El descanso es un componente esencial en cualquier programa de entrenamiento. Durante los periodos de descanso, tu cuerpo se recupera y repara los músculos, lo que es crucial para la pérdida de grasa y el desarrollo muscular. 1. Duerme lo suficiente. Dormir entre 7 y 9 horas por noche es clave para la quema de grasa, ya que durante el sueño se regulan las hormonas que controlan el apetito y el metabolismo. Dormir lo suficiente también evita el aumento de la hormona del estrés. El cortisol, que puede hacer que retengas grasa, especialmente en la zona abdominal. 2. Días de descanso activo. En lugar de descansar completamente, incorpora días de actividad ligera como caminar, hacer estiramientos o yoga. Estas actividades ayudan a mejorar la circulación y promueven la recuperación sin sobrecargar los músculos. Si no descansas lo suficiente, tu cuerpo se agotará, lo que afectará negativamente tu rendimiento y puede llevar a lesiones. Por eso, asegúrate de incluir descanso en tu plan. Felicidades por haber llegado hasta el final del vídeo, pocos tienen esa determinación. Este es solo el comienzo, pero cada paso que has dado hasta ahora te acerca a tus objetivos. Recuerda que los resultados visibles requieren tiempo y constancia, así que no te desanimes si los cambios no son inmediatos. Lo importante es seguir avanzando y mantenerte motivado. Este plan es ideal para repetirlo cuantas veces quieras. Si te sientes preparado para un reto mayor, puedes combinar esta rutina con otros entrenamientos que trabajen diferentes áreas del cuerpo. La clave está en la repetición y el compromiso a largo plazo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más contenido útil y motivador. También puedes seguirme en mis redes sociales, donde comparto diariamente más tips y motivación para que nunca pierdas el enfoque en tu transformación. Nos vemos en el próximo vídeo. Y si quieres un entrenador personal que sea sincero, no te mienta y te acompañe de la mano, ponte en contacto conmigo.